Hace muchos, muchos años, antes de que existieran los John Wick o las figuras de acción, existía Harry el Sucio, estelarizado por Clint Eastwood, y aquí tenemos su videojuego. Estoy hablando hace muchos, muchos años, en los años 70, cuando existían las películas de Dirty Harry, y este no es tan viejo, pero pues por ahí va, ¿verdad? Ya Clint Eastwood, cuando este juego salió, pues ya estaba veteranón, pero vamos a hablar de Harry Callaghan, aquí presente, quien le da vida a Dirty Harry, este detective de San Francisco, que pues tiene varias películas, la verdad es que yo sí lo llegué a ver cuando estaba en Murrillo, allá en el cine de permanencia voluntaria del canal, del canal 5, salían las películas de Dirty Harry, en ocasiones, pues sí me las reventé, no sé por qué, si eran películas muy violentas, pero en aquel entonces veíamos Robocop, Rambo o Depredador sin ningún problema, Terminator sin ningún problema, y pues también veíamos Dirty Harry, ¿no? Desarrollo por Grey Matter, no viene ninguna referencia de Grey Matter por aquí, creo, y publicado, aquí está Grey Matter, ¿cómo no? Estoy engañándolos, aquí está Grey Matter, y publicado por Mindscap, es un juego plataformero de acción para una persona, lanzado en diciembre de 1990. El juego no está basado en ninguna de las películas de Dirty Harry, pero tiene referencias no solamente a las películas de Dirty Harry, sino algunas películas de Clint Eastwood, lo cual hace pensar que pues la gente que estaba detrás de este juego, pues era muy fanática del personaje y del actor de Dirty Harry, que pues como ya les decía, es estelarizada por el grandísimo Clint Eastwood, y pues evidentemente tenía que tener alguna referencia. ¿De qué se trata el juego? Hay que ir sobre un, ¿cómo se llama? Un delincuente que le conocen como la Anaconda, y es un traficante de drogas y pues tú tienes que ir pues a atacarlo, luchando contra sus secuaces, que son bastante, bastante molestos, pero también el juego se torna un tanto, ¿cómo decirlo? Laberintoso. La verdad es que yo no pude pasar el nivel 1, muchas gracias, gracias por haber estado aquí, nos vemos, nos escuchamos en el próximo, no, es cierto. No pude pasar el nivel 1, y de hecho viendo un video de el buen Angry Video Game Nerd, donde revisa Dirty Harry también, pues tampoco pude pasar el nivel 1, es muy complejo. Yo la verdad es que me perdí en las alcantarillas, el Angry Video Game se avanzó un poquito más, yo pues me perdí en las alcantarillas y ya no pude, ya no supe qué hacer, y me mataron y perdí, y pues entonces dije, ya, adiós, y jala. Así básicamente cuando lo conseguí. El juego trata de ser un plataforma de acción, bueno, mente plataforma, porque brincas de una manera muy difícil, los enemigos te llegan por montones, tienes que tener cuidado de, para poder subir algunas plataformas, porque si te caes, adiós, no te lastimas, y pues evidentemente si te lastimas, pues da bailo Berta, porque pues ya no vas a poder regresar, o sea, gráficamente el juego no está malo, tomando en cuenta que es de Nintendo NES, pero en cuanto al gameplay sí es bastante, bastante triste este juego. Entonces, la verdad que por ese lado, por el lado del gameplay, por el lado de, gráficamente no, pero por el lado del gameplay, por el lado de la historia, por el lado de cómo se juega, o sea, cuáles son las reglas de las mecánicas de este juego, si es un tanto, es un tanto incómodo, y también un tanto, ¿cómo se dice? Este, se me está yendo la palabra, injusto, injusto este Ditty Harry. Eso hace que no sea muy recomendable para cualquier jugador, más bien para nadie, y si alguien quiere, pues mejor métanse a la Wikipedia, y en la Wikipedia van a encontrar las claves para poder tener invisibilidad, invencibilidad, para poder tener, pasar al nivel 2 y al nivel 3, que bueno, uno podría decir, son tres niveles, pues está fácil, pero la verdad es que no está nada fácil, y es la única razón por la cual creo que podrían visitar la Wikipedia para sacar información, porque realmente, pues es un juego que, pues, vamos a abrirlo para ver las condiciones del cartucho. Este juego, si no me equivoco, lo traje de la ciudad de Mérida, Yucatán, ya hace, pues ya casi un año, y ahora que se los estoy mostrando por acá, vamos a abrirlo, lo abrimos aquí, ahí está el cartuchito, ¿cómo no? Cartucho muy bien cuidado, que yo creo que está muy bien cuidado, tiene estas manchitas, pero pues no pasa nada, yo creo que está muy bien cuidado porque nadie lo jugó, porque pues la verdad es que es un juego que, híjole, este, pues no, no, no vale la pena, aquí hice 299 pesos, no me costó 299 pesos, porque lo agarré en una promoción de 3x2, y aparte como hice el lote en esa tienda, pues evidentemente el precio fue inferior al que está aquí marcado, pero la etiqueta y el juego funcionan perfectamente, la etiqueta está muy bien y el juego, pero funciona perfectamente, y no hay mayor que, cosa que decirles, la caja es repro, yo la hice, y pues esta, esta, esta joyita, para coleccionistas nada más, pues aquí está, vamos a hablar de rarezas, porque este juego tiene una rareza, según Rarity Guide, de el 18%, de 1990, 18% lo hace un juego bastante fácil de encontrar, pero yo la verdad es que en América, en México, perdón, me tardé un poco en encontrarlo, y para ser exacto, cuando yo era niño, no lo conocía, que eran los 90, ¿no? No conocía este juego, yo lo conocí de plano hasta que lo vi, así hasta hace poco, o sea, en aquellos años yo no lo conocía, muy probablemente me hubiera llamado la atención, porque insisto, sí conocía al personaje, pero hay otra parte de mí que a lo mejor no me hubiera llamado la atención, o no lo hubiera podido relacionar, porque se llamaba Harry el sucio, y pues era un niño que no se ve inglés, entonces te le pones Dirty Harry, y nadie me había enseñado que Dirty era sucio, y la verdad es que el Clint Eastwood, pues sí se parece, pero ustedes me entienden que eres un niño, y no entiendes muy bien de eso, aparte de diferenciar quién es Clint Eastwood y quién es cualquier otro, tal vez lo hubiera dejado pasar, pero bueno, aquí está este Harry el sucio, que recuerda esas grandes traducciones, que le hacía el canal 5, los doblajes, que le hacía el canal 5, ¿qué te pasa, Harry? Harry, ¿cómo se llama Harry? Harry, 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 Callahan, Harry, Harry, Callahan, ¿será Callahan? No me acuerdo, Harry, Esteban, bueno, este, Ricardo, no importa hombre, da lo mismo, ahora, ¿en cuánto precios este juego en formato luz, que sería esta forma que tenemos acá, está en 14 dólares, en formato completo está en 40 dólares, si tuviera caja original y manuales, 40 dólares, y completamente nuevo anda en 160 dólares, se está graduado y se ha vendido, 589 dolarucos, este juego no dice, how long to beat, cuánto tardarías en acabarlo, yo creo que nadie en la vida lo ha acabado, no lo sé, está bastante complicado, y pues bueno, no podría decirles que, de cuánto estamos hablando de, de el, para acabarlo, ¿verdad? Tampoco tiene reseñas en Metacritic, porque pues es viejito, muchos juegos de Metacritic no tienen reseña, perdón, muchos juegos viejitos no tienen reseña en Metacritic, ahora bien, hablemos de precios, una hormiga, como no, adiós hormiga, hablemos de precios, pues miren, lo que viene siendo este juego, yo creo que este juego deberá estar costando alrededor de 100 y 200 pesos en territorio mexicano, evidentemente este juego, como todos los juegos de Nintendo NES, se han estado evaluando, pero es difícil que se sigan evaluando, la razón, ya hay poca gente que busca juegos de NES, de hecho, hace poquito, muy muy poquito, acabo de comprar un lote bastante choncho de juegos de Atari, entre Atari PC, bueno, Atari Computer, Atari XC y Atari 2600, y la realidad es que son mucho, muy baratos, me terminaron costando alrededor de, entre 20 y 80 pesos el más caro, ¿por qué? pues porque nadie los busca, ¿no? entonces un juego de Nintendo NES, vuelvo a insistir en esa parte, este juego, bueno, no solo este juego, los juegos de Nintendo NES, poco a poco están dejando de ser buscados, y estamos entrando a la época del GameCube, del PlayStation 2, y del Xbox original, la gente está empezando a coleccionar eso, y eso es lo que se está yendo para arriba en los últimos años, estos juegos cada vez se han mantenido, tampoco voy a decir que están más baratos, se han mantenido, pero poco a poco vamos a llegar al punto en el cual se empiecen, se empiecen a devaluar estas, estas chuladas, y es ahí donde los coleccionistas de Nintendo NES, le vamos a entrar con singular alegría, y pues va a quedar un nicho nada más para los que le entramos a el Nintendo NES, pero bueno, más o menos entre 100 y 200 pesos, es lo que yo recomiendo pagar por este videojuego en México, pero vuelvo a lo mismo, es muy cambiante eso, y si bien este juego no es de los que más se buscan, si es un juego que no se ha evaluado en los últimos 10 años, yo creo que sí lo van a encontrar más o menos en esa onda, por lo pronto, muchísimas gracias por haber visto este video, seguimos avanzando con juegos de videojuegos, ya se la saben, seguimos, ándale, 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 terremoto, no está, seguimos con la letra D, perdón, con la letra F, pero en este momento, por cuestiones de la vida, estamos en la letra D, para sacar un juego más que ya llegó a la colección hace como un año, y por fin ahora lo vamos a presentar, y lo vamos a indexar por fin a la colección, muchísimas gracias por haber visto este video, nos vemos, nos vemos en el próximo, cuídense mucho, y adiós.